Sí, el INJUBE se queda relativamente igual, viene haciendo el mismo trabajo que ya se venía desempeñando por parte del director anterior. Él dejó un plan de trabajo de enero-diciembre, el cual estamos dando continuidad. Posteriormente ya tendremos una reunión con nuestro consejo para la aprobación de las próximas labores que estaremos llevando a cabo a partir de enero. Por lo pronto continuaremos los días sábados impartiendo las clases de inglés como se había estipulado. Las clases de inglés van a seguirse dando de las 10 de la mañana a las 12 y un horario de 2 a 4 de la tarde. También se están dando las clases de carácter los lunes, martes y jueves, aquí de 4 a 6 de la tarde. Continuaremos también con el programa Ecomedor Poder Joven, este programa que está beneficiando a 90 alumnos diarios de la preparatoria municipal número 2, el INJUBE Ponetauska. Y por lo pronto es lo que tenemos hasta ahorita. Sí, es todo.